Dime a mí que tú quieres, a mí llego tu figurón Yo soy yo perfecto y tu padre no me canto Mi pierna te esconde, se planta el pan Yo soy yo perfecto y perfecto y perfecto Yo soy yo perfecto y tu padre no me canto Yo soy yo perfecto y perfecto y perfecto Yo soy yo perfecto y tu padre no me canto Pero yo llamo el pecho Dime bailando su voz Te escucho, se merece todo, se merece todo Te escucho, se merece todo, se merece todo Hoy se gasta, hoy se toma como plata Si tú lo permites, si tú lo permites Hoy se gasta, hoy se toma como plata Si tú lo permites, si tú lo permites Si alguien envió 100 pesos tirados De donde mueven a 10 chicos Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.